Esto es Vejez Creativa y nuevamente abordaremos el tema de la depresión. ¿Y por qué subrayo nuevamente? Porque pareciera que es un tema que ya hemos visto, que ya todo el mundo sabe, es un tema ya casi sin importancia, pero sucede que la presencia del COVID hizo algunos cambios importantes y entre ellos el tema de la depresión es fundamental. Para hablar de ello, contamos con la presencia del médico psiquiatra Francisco Javier Mesa. Te agradezco muchísimo, Francisco, que estés aquí para hablar de esto que pues algunas personas ya piensan que no importa. Ah, ya los antidepresivos, ya resuélvelo, ya hazlo. ¿Qué pasa con la depresión post-COVID? Sí, es preocupante que la gente piense que no importa porque ha crecido, ha aumentado exponencialmente y está más presente que nunca. Sin embargo, se ha normalizado y parece que hablamos de la depresión en todo momento, cuando comemos, cuando cenamos, y entonces parece tan normal que no le ponemos atención, pero estamos en el momento en que hay que ponerle atención. ¿Qué riesgos corremos cuando estamos deprimidos? ¿Qué pasa en mi vida con la depresión? Vamos a pensar qué pasa primero en tu cuerpo. En tu cuerpo con la depresión hay ciertos cambios, hay una secreción de neurotransmisores en tu sistema nervioso central como la adrenalina, como la dopamina o la serotonina que se desregulan, empiezan a mal funcionar, vamos a decirlo así. Y hay otra secreción de una hormona que se llama cortisol que se secreta en las glándulas soprarrenales y esa hormona cuando te dura unos poquitos días funciona para que tu cuerpo se recupere, pero cuando te dura más de ciertos días, empieza a lastimar tu cuerpo. Entonces la depresión tiene cambios francos en el cuerpo que se van a observar en cómo tus emociones se modulan y cómo tus emociones se reflejan. ¿Por eso estoy tanto tiempo triste hablando de emociones? ¿Por eso esta sensación de llorar o esta sensación de enojo? ¿Qué pasa con mis emociones y la depresión? Es correcto, justamente esos cambios en los neurotransmisores hacen que la emoción predominante sea la tristeza. Podríamos decir el humor depresivo, ¿sabes? Porque humor depresivo, si yo te pregunto, señora, ¿ha estado usted enojada? Tú me vas a decir, sí, un poco. Y si te digo, ¿y triste? No, triste no. ¿Te puedo diagnosticar depresión? Sí, porque has tenido humor depresivo, has estado de malas, aburrida, sin ganas de hacer nada, como que nada te calienta, como que no te gusta nada. Todos me caen gordos. Más o menos. Ahora lo entiendo, doctor. Oye, ¿y por qué se ha, dijiste, se ha aumentado exponencialmente a partir del COVID? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasa hoy? Fíjate que la Organización Mundial de la Salud decía, ya calculaba que para el 2020 y sin COVID, la depresión iba a ser la primera causa de discapacidad, es decir, la primera gran falla por la cual la gente iba a dejar de ir a trabajar, o iba a pedir días de descanso, o iba a cometer errores laborales. Ya lo pensaban antes. Y COVID hizo que nos enfrentáramos a una serie de factores completamente inéditos que nos puso en mucho riesgo emocional. Incertidumbre, pérdidas, un montón de pérdidas. Sí, sí. Mucho dolor, temas de salud personales y temas de salud, finalmente, de la comunidad. Y solamente COVID hizo incluso cambios neuropsiquiátricos por la propia inflamación que generaba el virus. ¿Inflamación? Sí, la inflamación llegaba al sistema nervioso central y un tercio de los pacientes tenían síntomas como ansiedad, como depresión, o incluso situaciones cognitivas graves. Todo derivado del COVID. Todo derivado del COVID, y no solo por estar encerrado. Estar encerrado fue una parte, pero hubo un montón de factores de riesgo presentes todos los días de la pandemia, con el cortisol elevado poquito a poquito, y que finalmente generó en que un montón de personas se deprimen. ¿Cómo, cómo, no sé si se puede hablar, si los ejemplos, por ejemplo, de los periodos de posguerra sean un ejemplo, no lo sé, pero pareciera que hay unas pérdidas colectivas. Trasciende mis pérdidas personales, que las hubo en casi todos los sectores, pero pareciera que todos nos unimos, tengo esa sensación, en una pérdida colectiva. Pareciera que el daño fue para la humanidad, vamos a decirlo, para el país, para la colonia, para el municipio. ¿Sí existe ese tipo de duelo colectivo? En realidad fue el poco duelo que pudimos hacer, porque tus pérdidas individuales en COVID no se pudieron llevar a cabo un proceso de duelo normal, como se hacía antes. No podías llevar a cabo los rituales o las partes sociales y culturales que te permitían enfrentar esta situación o simbolizarla. Y en realidad, el gran dolor de toda la comunidad, el gran dolor de todas las personas que fallecieron, era lo poco que podíamos llevar a cabo como un duelo. Cuando hay un familiar deprimido o con alguna enfermedad mental, pero la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, hay un estigma, hay una vergüenza por tener una enfermedad mental. ¿Cómo le hago, doctor, si estoy deprimida y en mi familia, uff, nada más digo que estoy deprimida y no sabes la que se arma? ¿Qué hacemos? Este estigma viene principalmente por la ignorancia y por el desconocimiento. Viene de la idea de pensar que las enfermedades mentales son temas del carácter o quizás de tu personalidad o que no estás echando de ganas suficientes para hacer las cosas bien. O de incapacidad, ¿verdad? Exacto, pero en realidad no. En realidad es una enfermedad del sistema nervioso central. Yo creo que si lo enfocamos así y generamos más conocimiento en la población, vamos a entender mejor y vamos a poder acercarnos a buscar un tratamiento más fácil. Lo hablábamos antes de entrar, te decía que yo no tengo la culpa de lo que sucede aquí, pero sí soy responsable de mi cuidado, de mi atención. Es correcto. Tú tienes una vulnerabilidad biológica en tu cerebro. Tú no tienes la culpa de eso. Es un azar genético que además en tiempo de pandemia lo fue lastimando el cortisol continuo. Y se presentó ese azar. Y entonces tú no tienes la culpa, pero sí tienes la corresponsabilidad de atenderte, de buscar ayuda, de buscar un tratamiento, de tomártelo, de seguir el tratamiento. Claro, claro. Eso sí es parte de tu responsabilidad. Tiene que ver, acabas de mencionar algo. Si en mi familia hay depresión, personas depresivas, bueno, pensemos hasta suicidas. ¿Puede que eso se herede o puede ser que se transmita? ¿Cómo se habla de eso? Es correcto. La depresión es una enfermedad multifactorial, pero la carga genética es muy importante. Fíjate que los adultos mayores a lo mejor no tienen muy claro si alguien en su familia se deprimía. Pero las narrativas familiares cuentan cosas como la tía que se fue y no regresó o la tía que nunca se supo cómo murió, posiblemente fue un suicidio o una situación difícil de entender. Quizás hablaba de una depresión. El alcoholismo, el consumo de sustancias, posiblemente habla de una depresión que está escondida. Y que no hemos atendido. Que no hemos atendido. Oye, otro de los grandes estigmas y otra de las grandes culpas de las personas es depender, doctor, de los antidepresivos. Me hice adicta a los antidepresivos. ¿Verdad o mentira? Mentira completa. Nadie se hace adicto a los antidepresivos. Los antidepresivos son medicamentos que no generan dependencia. Son medicamentos bastante seguros, algunos con efectos secundarios, pero dependen de la variabilidad individual. Es decir, habrá personas a las que no le dan ni un efecto secundario. No me pasa nada. Y habrá otros que tendrán que... Algunos efectos. Y eso, insisto, será cada uno de los casos una variable individual. Y posiblemente, si no te funciona ese o tiene efectos secundarios, hay muchos otros antidepresivos para cambiarlo. Hacemos un día un programa de antidepresivos. Y efectos secundarios y primarios. Finalmente, doctor, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo, sobre todo a las personas adultas mayores? Entonces, ¿cómo identifico los síntomas de mi depresión para que yo prevenga o pida ayuda? Los tres síntomas cardinales de la depresión son humor depresivo, la mayor parte del día, la mayor parte de los días, fatigabilidad o cansancio. Ojo con ese, porque parece que no es necesario. Y no disfrutar las cosas que antes disfrutabas. Si además tu sueño se afectó, tu alimentación se afectó, tienes pensamientos de culpa, de minusvalía, de desesperanza, o sea, estás deprimido, ya busca ayuda, te estás tardando en buscar ayuda. Mi calidad de vida mejora si me atiendo. Seguramente va a mejorar y vas a sentirte más tú, vas a regresar a ser quien tú eras. Hay una idea que me parece también equivocada, pero es que la vejez es triste, doctor. Los viejos siempre están tristes, así es la vejez. Jamás, ese es un acto de viejismo. Eso significa un estereotipo frente a la vejez. No tienen por qué estar deprimidos. Es una época para estar plenos. ¿Nos vemos pronto? Cuando quieras. Muy bien, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vejez Creativa está siempre interesada en su salud mental. Y retomaremos estos temas cuantas veces sea necesario. Le agradezco su atención y le pido por favor suscríbase, recomiéndenos y no deje de ver nuestros videos. ¡Suscríbete!